Muy buenas a todos, Shiny, yo soy Chimi y bienvenidos a un nuevo top 5 del canal Hoy os traigo el top 5 de pokémons más fuertes en el mundo de competitivo Este top ya lo hice, pero un suscriptor, o supongo que lo será porque comentó en el vídeo Me dijo que lo hiciera pero de los pokémons no legendarios Y como siempre os digo, aquí estoy yo para hacerlo sin problema alguno Este top, claro está, no es bajo mi opinión, sino que, como en el top anterior, la información ha sido recabada por mi Antes de ir con el top, os digo lo de siempre, para hablar del vídeo, poned en los comentarios cual creéis que es el top 5 Y al final del vídeo, ponedme cuantos habéis acertado También podéis ponerme otros top 5 que queréis que haga y opinar sobre los 5 pokémons más fuertes Antes de nada, bueno, antes de ir con el top, quiero decir que os esperéis hasta el final Porque al final del vídeo hay una sorpresa que me ha gustado hacer Y bueno, pues ahora vamos con el top En el top número 5, tenemos al pokémon Slaking Slaking es un pokémon de tipo normal de la tercera generación y tercera evolución de Slakoth Es muy parecido a Snorlax, ya que come, duerme y pelea Tiene unas estadísticas que en su conjunto superan a las de muchos pokémons con niveles más altos Curiosamente, aun siendo un pokémon pesado y perezoso Su velocidad es mayor que la de muchos pokémons que parecen ser más livianos y rápidos, como Dragonite Y siendo igual de rápido que un Salamence Sus estadísticas más bajas son los especiales y las más altas, su ataque Es uno de los pokémons más perezosos, junto con Snorlax y Slowpoke Debido a que su habilidad, ausente, le perjudica mucho ya que un turno de cada dos holgacea Algunos entrenadores prefieren evitar que Vigoroth evolucione Pero debido a sus elevadas estadísticas es aconsejable permitir su evolución Si no fuera por su pereza, un turno de cada dos holgazaneando Su estadística de ataque sería la más alta, comparable con Regigigas Lo que le hace uno de los pokémons no legendarios más fuertes que hay Además, es el pokémon no legendario con las estadísticas base más altas Superando incluso a pokémons poderosos como Dragonite y Salamence, entre otros Cuando Slaking se instala a vivir en una zona Aparece en círculos de un metro de rayo de terreno baldío Pues se come todo el césped que pilla mientras está tumbado boca abajo El pokémon más perezoso del mundo Si está tumbado, es que reúne fuerzas para contraatacar En el top número 4 tenemos al pokémon Salamence en su forma de mega evolución Salamence puede mega evolucionar a Mega Salamence gracias a la Salamencita Sus tipos se mantienen y su habilidad cambia a piel celeste Que lo que hace es cambiar los tipos de los movimientos de tipo normal Por tipo volador y los potencian un 30% Aumentan sus estadísticas, especialmente su defensa La energía de la mega evolución de Salamence se concentra en sus alas Las dos se funden en una sola mucho más grande con forma de media luna Cuando vuela a gran velocidad El ala hace las veces de hoja afilada rebanando todo lo que se interponga a su paso Sus patas se hacen más pequeñas y se esconden en su armadura Los cuernos de su cabeza aumentan ligeramente de tamaño Sus ojos se vuelven amarillos Y su altura y peso aumentan un poco Esta forma aerodinámica y especializada en el bueno Le permite incrementar sustancialmente su velocidad Y la coraza que parece cubrir su torso Le dota de una defensa muy reforzada respecto a su forma original Al evolucionar a Selgor y convertirse en un Salamence Ve cumplido su sueño de su vida de tener alas para expresar su alegría Vuela y revolotea por el cielo del tiempo que lanza llamas por la boca En el top número 3 tenemos al Pokémon Metagross en su forma de mega evolución Metagross puede mega evolucionar a Mega Metagross Su tipo no cambia, aumenta casi el doble de peso y el doble de altura Su habilidad pasa a ser garra dura Al mega evolucionar su cuerpo cambia notablemente Apareciendo en él más patas con grandes garras La X de su cabeza se estiliza y cambia de color Además le aparece una púa en la parte inferior de la cabeza Aumentan todas sus estadísticas menos los PS Metagross está compuesto por dos Meta Los cuales están formados por dos Veldum cada uno Por lo que posee cuatro cerebros, uno en cada pierna Que le proporcionan poderes psíquicos insuperables Sus estadísticas de combate son impresionantes Llegando a ser uno de los Pokémon no legendarios más fuertes que existen Su increíble poder de ataque lo hace un Pokémon realmente poderoso al igual que Salamence Cuando caza, acorrala su presa Sujetándola contra el cuerpo con el suelo Después devora a la víctima indefensa con la gran boca del estómago En el top número 2 tenemos al Pokémon Tiranitar También en su forma de mega evolución Mega Tiranitar adquiere aún más grandes púas alrededor de su espalda y cola El color de su estómago pasa a ser de azul grisacea a rojo Y su ataque, defensa, defensa especial y velocidad aumentan Su habilidad chorralena se activa cuando entra en el combate Su cuerpo no puede ser dañado por casi ningún ataque Así que se suele mostrar ansioso por desafiar a sus enemigos Por su fuerte carácter y su gran rivalidad Se les ha visto peleando con Agrons fieramente hasta el cansancio Ya que los dos son muy territoriales y odian perder Muchas veces la razón de sus disputas son las montañas Ya que estos necesitan hacer sus nidos destruyendo montañas Cosa que a los Agrons les enfurece Ya que cuidan las zonas montañosas Se dice que protegerá a su cría con la vida Y se ha visto Tiranitar hembras a las que se le ha robado su cría Corriendo a toda velocidad y haciendo agujeros en las montañas Hasta atrapar al ladrón El giga impacto de Tiranitar es sumamente devastador Para este Pokémon derribar una montaña enorme Es tan fácil como golpear una montaña de arena Por ello es debido a que los sitios donde habitan Sufren grandes cambios Desde desaparición de colinas Hasta convertirse en un paraje desértico Aunque pueda cambiar el terreno Este Pokémon no tiene una apariencia bastante grande En el anime sale más o menos con la altura de un Dragonite Tiranitar es capaz de echar abajo una montaña para hacerse unido Este Pokémon suele merodear por las zonas de montaña En busca de nuevos rivales contra los que luchar Y en el top número 1 Llevándose la medalla de oro Tenemos al Pokémon Garchomp En su forma de Mega Evolución Cuando Garchomp Mega Evoluciona Aumenta su ataque Defensa Ataque especial y defensa especial Pero disminuye su velocidad Ahora su habilidad pasa a ser Poder arena Igualmente se producen modificaciones en su aspecto El color general de su cuerpo pasa a ser A un azul más claro En su cara La piel roja asciende hasta La parte de las sienes Con respecto a sus brazos Los pinchos pasan a situarse en la parte inferior Y las cuchillas antes unidas por sus garras Se han transformado en dos guadañas Que alternan los colores rojo y azul En sus rodillas Crece un tercer pan de pinchos también rojos Y en su abdomen La parte amarilla adquiere una forma de rombo La forma circular de su cola es ahora más redondeada Garchomp tiene el aspecto de un tiburón martillo Además posee un vientre rojo Con un pentágono amarillo en la parte inferior Sobre cada una de sus patas delanteras Cuenta con una única garra Además posee un par de pinchos Sobre cada brazo y cada pierna Su cuerpo está especialmente diseñado Para alcanzar altas velocidades Garchomp tiene algunos rasgos similares A los de sarpido Incluso antiguamente Se le conocía como el sarpido terrestre Garchomp posee una marca en forma de estrella en su frente La cual también tiene sarpido Ambos están basados en tiburones Este también puede planear a muy baja altura Alcanzando la velocidad del sonido Cuando Garchomp despliega su cuerpo y sus alas Parece un avión a reacción Vuela velocidad sónica Y pues hasta aquí el top 5 de esta semana Si has llegado hasta aquí Quiero decirte que ahora mismo en la pantalla Puedes pinchar para ver este mismo top Pero sin mega evoluciones Si quieres verlo Ahí lo tienes para tu disfrute Para que nadie me pida que Haga ahora uno sin mega evoluciones Si he decidido yo mismo por mi cuenta Hacerlo Para que sea un top más elaborado Espero que agradezcáis el trabajo empleado Y os paséis por él Bueno Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Podéis ponerme en los comentarios El top de la semana que viene que queráis Y lo haré encantado También podéis poner vuestra opinión Sobre los 5 Pokémon más fuertes Sin incluir a los legendarios Como siempre os digo Un like Un favorito O un comentario Si agradecen También podéis suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Y convertiros en Shinies Podéis poner el vídeo En vuestra lista Reproduce un favorito Y taparlo todas las veces que queráis Y nosotros nos vemos cada día a las 4 Y la semana que viene Con otro top 5 Y hasta entonces Adiós Shinies